Con profunda tristeza, Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán se despidieron de uno de los integrantes más importantes de su familia. Su perrito, Rocco, a través de Instagram, la encargada de dar la triste noticia fue una de las hijas de la pareja, quien con un sensible mensaje le dijo adiós a su compañero de vida. ¡Suscríbete!